Me parece que empiezo a vivir Cuando cumplas tu boca en la mía Y tus besos me hacen sentir Me caudan de una inmensa alegría Tu sonrisa matiza el momento Cual si fueras perfume de flor Y mi alma no se lo que siente Cuando tu le brindas un poco de amor Quiéreme con ternura toda la vida Tómame de caricias el corazón Para ver si mi alma no da cabida Que se anida en mi pecho Quiero que seas la luz de mi alborada Y si fuera posible mi adoración Aunque sé que el amor pronto se acaba Siempre serás la musa de mi canción Quiero que seas la luz de mi alborada Y si fuera posible mi adorada Y si fuera posible mi adoración De mi canción ¡Adiós! ¡Adiós! Muchas gracias Muchas gracias ¡Adiós! 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 ¡Adiós!